Hablamos con el secretario de Lucía, precisamente uno de los firmantes de esta nota, el ingeniero Lucero, y esto decía. Hoy no hay precio para la uva en las bodegas, hoy hay serias contraindicaciones para exportar el mosto y la uva en fresco, hoy tenemos una presión impositiva que hace que el productor no pueda ni pagar la luz del pozo, entonces es un combo que lo único que hace es agudizar la crisis en la cual estamos inmersos. Por lo tanto le pedimos una reasignación de partidas a los efectos de que se pueda ayudar a la industria en estos momentos. Lo que nosotros queremos es una solución urgente para que los productores que están en situación asfixiante, de alguna forma reciban una ayuda del Estado, porque si no seguiremos contribuyendo a que se despoble, se quede sin productores el campo mendocino y que tengamos más gente ocupando las ciudades sin fuentes de trabajo. Nosotros no queremos que las parcelas que hoy están cultivadas se sigan vendiendo para emprendimientos inmobiliarios y que sigamos despoblando nuestra producción.